Es más feo el que ustedes toman todos los días, pero por ahí metódicamente lo que hacemos es prepararlo de una manera que nos permite tomar un mate parejo y que dure todo el termo. Es bastante sencilla, no tiene mucha vuelta. Como no tenemos mucha agua tibia y el mate, hay que tratar de fresarlo con agua tibia, lo primero que hacemos es sacar la tapa del termo, que está bueno, que nadie sabe para qué sirve, y para esto es genial, y poner un poquito de agua caliente acá para que se empiece a humillar. Te van a enseñar a hacer un mate rico. Yo les voy explicando y ustedes van a hacerme conmigo. A ver, ahí te va a contar. Bueno, en realidad hay que agitar elérgicamente la manacárrega. Y hay algunos que dicen que es sacar el excedente de polvo, que como ven no hay. No es sacar ningún excedente de polvo, porque la llena mate tiene la energía fruta en cada uno de los tres componentes que tiene que tener. Palo, hoja, que hay hoja gruesa y hoja fina, y polvo.